Sin dudas ni titubeos, así es como se hace, Shadows. ¿Saben que eso me encanta? Quiero hablar con el general. Listo. Brevis, comandante, hazme feliz. Lo atrapamos. Lo estamos llevando a la base en este momento. Rápido. No podremos retenerlo por mucho. Entendido. Acercándonos a un poblado al norte, tripulación. En espera. Atención, nuestros aliados pararon en el camino. Todas las estaciones, ¿qué tanto esperan? Shadow 1, hay movimiento en la estación de combustible de adelante. Probablemente es el cártel. Marcando. Copiado. Reconoceremos el área. Estén listos. TB, comprueba la gasolinería de ahí. Ahora. TB, vigila esa gasolinería. Nuestros soldados están vulnerables ahí. Shadow 1, hay que movernos ahora. Cúbrenos. Copiado. Haremos lo posible desde aquí. Haz un acercamiento a esa gasolinería. Copiado. Objetivo marcado. Shadow 1, copiado. Avanzaremos. Rodolfo, avancemos. Shadows, el equipo terrestre se desplaza. Cúbranlos. Hay un individuo cruzando la carretera. ¿Qué carajo está haciendo? Shadow 1, creo que tenemos una situación. ¡Fuera de mi camino! ¡Rodelo, rodelo! ¡Fuera de mi camino! Un vehículo. ¡Disparo! Vehículo aliado impactado. Están en la intersección. ¡Fuera, fuera! Un animal armado en la intersección. Es una maldita emboscada. TB, dale, al gatillo. Protege a los nuestros. Obvio, eso es lo que estoy haciendo, penejo. Los aliados se están moviendo. ¡Cúbranse, cúbranse! Estaciones, estamos con peligros cercanos. Ten informes cuando puedan. Shadow 1, listo. Sin bajas. Kazán está asegurado. 07, copiado. Coronel Vargas, reporte de situación. Shadow 1, nos atrincheraremos en el edificio de atrás. Cambio. Entendido. ¡En movimiento! Los aliados están avanzando al restaurante. Pon un marcador en ese edificio. ¡Despejado! Cuidado al disparar. Hay civiles saliendo de la zona. Bien por ellos, se largan de esta mierda. Aliados avistados, en la azotea del restaurante. ¡Rodolfo, solicita los helicópteros! Entendido. ¿Me copian? Habla Víctor 3-1. Solicito extracción inmediata. Mi posición actual es la azotea del restaurante de Olmedas. ¡Revisen el este! ¡Hay movimiento en la colina! ¡RPG, al suelo! Shadow 1, estamos bajo fuego de RPG desde el... Ya, ya, ya lo vi, ya, ya lo vi, pendejo. Atacando. Veo a los RPG. ¡Cártel en la iglesia! ¡Copiado! En la iglesia. BB ataca a esos del cártel, pero no dispares a la iglesia. Podría haber civiles adentro. ¡Cache 3-1 en camino! ¡En 5 minutos! ¡RPG! Las dames de extracción ya vienen. ¡5 minutos! ¡Buen impacto! Ahora sí. Más del cártel en la escuela. Vehículos en camino desde el noreste, cerca del cementerio. Efecto en el objetivo. ¡Armas listas! ¿Ese es de nosotros? ¿O de quién es? ¡Háblate! ¡Buen disparo! ¡Enemigos virtuales de la escuela! ¡No efecto fuego! ¡Fuelos a tal gente! ¡Directo! ¡No veo movimiento! Shadow 1 a Bravo 07. Toda amenaza a la vista fue neutralizada. ¡Atención! ¡Reabastecimientos bajos! Sargento, situación. Hassan fue asegurado. Sigue siendo odioso. ¡Y tú eres tan idiota como tus armas de guerra! Bravo 7-1. Tienes autorización para cerrarle la boca a Hassan. Todos los Shadows. Tenemos vehículos en camino en el campo de fútbol. ¡Al suroeste! ¡Aquí viene! ¡Adelante! ¡Ataca al equipo de mortero! ¡Por el suroeste! ¡El campo de fútbol! ¡Copiado! ¡Te ve! ¡Ataca las ubicaciones de esos morteros! ¡Equipo de mortero abatido! ¡Buenos disparos! ¡Enemigos al suroeste! ¡Permiso para atacar a todos! ¡Eso es! ¿Pues dónde está la ingresa, pendejo? Hasta ahorita no lo busco la ingresa. Veo al equipo antiaéreo al este del campo de fútbol. ¡Tres contramedidas desplegadas! ¡Alejandro! ¿Dónde está la extracción? ¡Nos queda poca munición! ¡Personal del ejército movimos en el noreste ahora! ¡Helicóptero en camino desde el suroeste! ¡Copiado! ¡Están atacando con todo lo que tienen! ¡Mierda! ¡Acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quedamos en la misión! ¡Cuchillos listos! ¡Moriremos luchando! ¡Un momento! ¡El motín nos prende como objetivo! ¡Ese vehículo blindado va por el norte de la carretera! ¡El cárcel está cerca de la escuela! ¡Me quedan bajo fuego! ¡Aquí! ¡Nos pierden en la mira! ¡De vuelta al gatillo! ¡Vengan las lanzadas! ¿Qué mierda me dispara? ¡Varios del cártel están en la gasolinería! ¡Fijación de misil! ¡Fijación de misil! ¡Tú me están superando! ¡Ah! ¡Ya sé dónde mierda estás ya! ¡Ya te veía! ¡No puedo detenerlos! ¡Contravenidas lanzadas! A todas las unidades habla Hatchet 3-1 Nos acercamos desde el suroeste Estamos a 30 segundos ¡Abatí a su equipo antiaéreo! Hatchet 3-1, Shadow 1 aquí ¡Copiados! ¡También cuerpo de aviadas que están en la asociada del restaurante! ¡Casi me maté! ¡Van al aterrizaje a posición para proporcionar cobertura! ¡Copiado! Entendido, llegaremos ya 3-1 fuera ¡Extracción en 30 segundos! ¡Recibido! Tenemos un equipo antiaéreo cerca del puente en el norte ¡Bien! ¡Vaya no tengo misil! ¡El último cargador! ¡Oh! ¡Pero los misiles que me tiraban! ¡No se está marcando! ¿Dónde estaba? ¿Pero quién es P? ¡En calas lanzadas! ¡Picación de misil! ¡Picación de misil! ¡Abatí a su equipo antiaéreo! ¡Bien! ¡Nuestra salida está bloqueada por los blindados enemigos! ¡Solicito apoyo aéreo inmediato! ¡Bien! ¡Ataca a todos esos vehículos! ¿Cuándo se van a dar cuenta estos idiotas que jazan detrás con sus hijos? ¡Un misil viene aquí abajo! ¡Ya! 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 ¡Un blindado atravesando el puente! ¡Más vehículos blindados cruzan el puente al norte! ¡No puede derrumbar su puente! ¡Allá lo derrumbe ya! 3-1 copiado La zona de aterrizaje está al oeste del edificio ¡Aliados en camino a tu posición! ¡No tienen en la mira! 3-1 enterado ¡Ten calas desplegadas! Bravo 07 La extracción está en posición ¡Jal por el oeste del edificio! ¡Están esperando! ¡Cado 1! ¡Te copio! ¡Vamos a avanzar! ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Vámonos! ¡Bando! ¡Sigue en camino! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Copiado! ¡Gracias al cielo! ¡Recibidos! Bravo 07 Zona de aterrizaje asegurada ¡Puedes seguir! ¡Esto era de nosotros! ¡Qué se los tumbó! ¡Entren todos! ¡El misil nos tiene como objetivo! ¡Eso es el riesgo para el cárcel, ¿no? ¡Sin duda, hermano! ¡Hoy no solo perdieron unos soldados, sino algo más! ¡Qué cosa! ¡Su reputación! ¡Los chismes son rápidos en las almas! ¡3-1! ¡Todo listo! Shadow 1, Hache 3-1 ¡Todo el personal y carga asegurados! ¡Estamos regresando a la base! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡3-1! ¡Copiado! ¡Todos los Shadows en marcha! ¡Ya vámonos! ¡Ahora estamos en el desierto! ¿Que todavía no hemos cruzado la frontera? ¿De rodillas? ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Parsy? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros impultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Kutz. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? Te planeaban al enviar misiles a mi tierra. Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rehen aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! Lo ejecutaron y van a pagar por eso. ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas. Tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Ariza, cabrón! ¡Vamos! ¡Ariza, cabrón! ¡Gracias!